Hey, ¿qué tal? Les habla Néstor G. Es un placer presentarles el sonido, el sonido, Dilexon, 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 Dilexon. Ella, ella dice que me quiere, ella después dice que me odia, ella amanece un día sonriente, otro con la cara amarga, o placiente, indiferente. ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Ella es verdad que ella es muy bella, ella, ella toda es un misterio, a ella yo le quiero sus defectos, Para mí todo es perfecto, cuando estamos en la cama, y ¿quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? Pero con todo y por todo es así, pero con todo y por todo violamos, me gusta mirar la brava, ay a mí, Y como me da la espalda y caminar, me hace perder el sentido, ay a mí, al ceñirse su vestido, me domina. Yo no paso un día sin verla, me hace feliz a su lado, ella todo lo transforma, ella todo lo hace dueña, AutoZCусовS war. Lo extraño más que nunca y no sé qué hacer, Dilexo. Disperdiste al recuerdo al amanecer, espera otro día por vivir sin ti, El espejo no miente, me veo tan diferente, La gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuarto pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuarto pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Nos adaptamos constantemente A las peticiones de ustedes Nuestro público Deseo era una bella mujer Tenía ganas de crecer Pero decía que la amaba Dilexo Quería un lugar en las dos dietas Pero la gente llamó La aceptaba y la odiaba Deseaba era su nombre porque Su cuerpo era como un colador Perfumado Los hombres la llamaban Los hombres la llamaban a un placer Y le pagaban Por tocarle la piel Deseo condenada a vivir toda su vida en Perú Porque era libre como el viento Pensaba que el amor no reinaba en Castillo de Oro Y esmeralda Y esmeralda Sino adentro En el alma La rumba interminable de tu fin de semana Tienen nombre y apellido DJ Jesuán León Me rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión No llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí En los cajones de la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Solo una foto tuya Necesito nada más Para irme a la calle Para irme a buscar Amor, amor Dime dónde estás La, 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 la Amor, amor Regresa ya La, 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 la Solo una foto tuya Necesito nada más Para irme a la calle Para irme a buscar Para irme a buscar Amor, amor Dime dónde estás Dime dónde estás La, 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 la Amor, amor Regresa ya La, 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 la Me recordará Me recordará Cuando despierte Y me recordará Y me recordará Y me recordará Al no tenerme No me recordará Que ya no me quieras Que ya no me llames Dilexo No me importa Que ya no me escribas Que ya no me llames Pero entiéndeme Te quiero hablarte Pero entiéndeme Quiero escucharte A veces pienso que tú inventaste Toda esa historia Para alejarte de mí De una vez por todas Pero entiéndeme Me quiero hablarte Pero entiéndeme Quiero escucharte Que no fue mi culpa Ni mi error Pero te vine a pedir perdón Perdóname Perdóname Si te he fallado Te pido perdón Perdón DJ Jesuán León Me duele amarte Sabiendo que ya te perdí Tan solo quedará la lluvia Mojando mi llamo Y me hablará de ti Dilexo Me duele amarte Los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra Con cada momento Que esperé de ti Me duele tanto imaginar Que tú te vas Y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar Que ni tu sombra volverá Para abrigar Mi alma en pedazos Me duele amarte en mis brazos Hasta morir Lanzándome a la nada Y viéndote para ti Me duele aquel abril Cuando te vi Por mi es mi baby Te quieres para mí Te quieres para mí Me duele amarte tanto El creador y propietario De esta pequeña maquinaria musical Dilexo Y eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Y más Dilexo Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura Porque eres pura como el vientre de una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores Que le toman mal Porque eres mía Como el aire que respiro Y de nadie más Y si me acuerdo como no soy solo Tú me sabes poder dar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan Eres el faro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa, tú Mi amante, tú La compañera que todo lo da Mi esposa, tú Mi mundo, tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa, tú Mi amante, tú La compañera que todo lo da Mi esposa, tú Mi vida Y siempre más Dilexo De la oscuridad De aquella esquina Hay dos amantes Que se acarician Para mí se ríen Como novios Se ven felices Se ven dichosos Como es así también Vimos nosotros Amantes Pero hace tiempo Se ha muerto todo Amantes 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 Nos supimos ganar nuestro amor No dejamos morir por temor Vimos amantes No dejamos morir por temor Si tuviéramos valor Para comenzar Si yo otra vez Que no me falte tu cuerpo, jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz, jamás Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás Jamás, jamás, no he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás, mis manos han sentido, más fiel que tu piel, cuando en sueños te he sido fiel Te escuchas, te escuchas, mezclas en formato HD con Jesuán León No, no te puedo decir que no, aunque sepa que voy a un lugar sin salida No me puedo apartar ni un minuto de ti, eso es mucho decir No, no te puedo decir que no, aunque sepa que voy a jugarme la vida No es tan fácil dejar atrás del corazón, cuando se muere de amor A fuego lento, a fuego lento, me quemas vivo, yo tan contento A fuego lento, y sin besarlo yo me doy entero A fuego lento, me quemas vivo de cuerpo a cuerpo A fuego lento, a fuego lento, me das el cielo Dilexo Sé, que entre tú y yo no puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo, pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida, eres ajena, eres prohibida para mí Y yo, no lo esperaba, no sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado, así es el amor Ya que jamás podrá ser mía Déjame al menos que te diga Que necesite tanto estar cerca de ti, amor Déjame ser tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame y ser tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el hastío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Estas son las mezclas de DJ Jesuán León Por si acaso nuestro amor Dilexo Llegará a fallecer Por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca olvides que te amé De nada Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más En ese momento no tendrás No sé qué digo Será que tengo Que tú me llegues a faltar Tal vez lo digo Por si acaso tu te vas Dilexo Te necesito para hablar Vete de cualquier manera Para reír y conversar Caminar de cara al viento Necesito respirar Desearte que te rodea En mi piel Quiero tener El mismo sol Que todo lo sea Necesito aclariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción no está contigo Puede solo amanecer Puede solo amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Tenme cuenta que aún no hay tiempo Todo que no puedo estar De la emoción Tenme cuenta que aún no se lo siento De la emoción Y de la emoción Y de la emoción Pasas el tiempo diciéndole a todos Que ya no me quieres Y ahora sí se acabó Dilexo Perdón ¿Por qué no le cuentas tan bien Tus gritos de placer Cuando te hago el amor? ¿Por qué trae tu orgullo En frente de otros Y a solas conmigo No eres de amor? ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez por todas Dímelo de frente ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo ¿Será que te gusto Pero no me quieres? Dímelo Tal vez de mí Quedéte más Dilexo Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez de mí Voltarme bien Ser un poco mejor Cero aventura Cero aventura Cero seré Y era sido Mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema Me abraza Tremendo problema El que yo me vuelve Ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema me abraza Tremendo problema El que yo me vuelve Sin tu amor Amigos Conocí a una mujer tan preciosa Que por bella le di una rosa Tiene los ojos azules tan lindos como un reflejo del mar Ayer Caminando por una avenida Al parar de repente en la esquina Desde sus labios sentí que era mía Aquella linda mujer Ya Llevo seis meses saliendo con ella Es tan fácil de amar Todas las noches la llevo conmigo a pasear Y la regreso temprano a su casa para que pueda soñar Ella Es tan frágil, tan dulce, inocente, sin ninguna maldad Está llena de amor, de cariño y de sinceridad Lo mejor que he tenido en mi vida Lo puedo durar Dilexo O sea Dame un besote No discutas más por Ahora ven abrázame No puedo creer Que al besarte sienta así Que el mundo se me van los pies Bátame a tu vida, no me dejes Casualidad, causa perdida Quiero ser tu posibilidad Por siempre más Códigos secretos en mi vida En soledad, todas tus dudas Que se puedan disipar de ti Amándome Hoy Mis palabras son Sin sentido por ella Te amo y sé que te amaré Bátame a tu vida, no me dejes Que quiero estar Poder Bátame, bátame a tu vida, bátame, bátame Quiero ser mi pasión cautiva Bátame, bátame a tu vida Bátame, en tus brazos suelo sonreír Empiezo a vivir Música Bátame, bátame a tu vida, bátame Bátame, bátame a tu vida Bátame, no disfrutas más, amor Ahora ven abrázame Bátame, bátame a tu vida Bátame, bátame a tu vida Bátame, no me dejes más huir de mí Buscándote Bátame, bátame a tu vida Bátame, bátame a tu vida Bátame, bátame a tu vida Bátame, bátame, quiero disipar tu duda Bátame, por siempre más Bátame, amándome Bátame, y amándome Bátame, en tus brazos suelo Bátame, besándote